Según los vecinos, bueno, lo que refieren es que el domingo a la madrugada, no sabemos con precisión qué horario, hubo una pelea ahí en cercanías, ahí en el barrio Gazul, cerca de las vías. Pero bueno, uno dice, si en una pelea hay 20 personas peleando, digo yo, mínimo debe haber más de una persona lastimada, pero el hecho en sí es que mi hermano fue brutalmente asesinado y le pedimos a la justicia que por favor encuentre a los responsables, que apliquen la justicia como órgano que son y que le den la paz que necesita mi hermano, porque mi hermano no era un delincuente, mi hermano era un trabajador, mi hermano todos los días se levantaba temprano y volvía a las 10 de la noche de trabajar porque tenía varias obras en las que trabajaba. Siempre fue dedicado, siempre fue bueno, siempre estuvo con nosotros y nunca le hizo mal a nadie. Y que le hayan hecho esto en el lugar donde nosotros nos criamos, porque nosotros nos criamos en Ugarteche, que hayan personas como estas que le hayan hecho esto a mi hermano, no tiene palabras, no tiene descripción, no son personas humanas, no sé, no sabría cómo describirlas, pero estamos mal. Estoy sinceramente dolido por cómo le hicieron esto a mi hermano y ver a mi mamá sufrir después de tantos años de haberlo educado, de verlo crecer y que le hayan hecho esto a mi hermano, le hayan arrebatado la vida de esta forma, de tan brutal. ¿Alguien que tuviera problemas o tuviese problemas en algún lugar? No, no, nunca me lo dijo nada y no. Yo siempre le preguntaba, pero nunca me decía nada y no. ¿Qué fue hacer Ugarteche? Me decías que en Ugarteche vive otro hijo suyo. Sí, sí vive mi hijo, pero él no me avisó que estaba yendo allá. Él me dijo que iba a haber un trabajo. Con respecto a la denuncia por desaparición, ¿usted la coloca el lunes? Sí, el lunes fui a poner la denuncia. Yo llamé al 911 y fui a poner la denuncia. ¿Y luego se enteraron de que encontraron un cuerpo también por casualidad? Claro, sí, sí, yo, bueno, cuando en la fiscalía estaba esperando y ahí me enteré que habían encontrado un cuerpo. Imaginaba, digamos, que era él. Como no llegó y así que, por eso no, ya estaba en la fiscalía, yo estaba, entré a la fiscalía, lo toqué y me dijeron, espera un momento y ya te tomamos. Y estaba ahí esperando yo. Gracias. 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 Gracias.